¿Qué se prevé para las personas que te lo iban a discutir? No podemos que todo se vaya a determinar de lo que vaya surgiendo. El pueblo se está organizando, el estudiante se está organizando, eso es lo que está surgiendo. Esto es una fiesta de la democracia. ¿Para cuándo van a apoyar la democracia? Se está organizando apenas como bien puedes ver. No hay líderes, no hay... Es un movimiento horizontal donde hay libertad de expresarse y la gente va a aportar lo que quiera aportar. Lo importante es que van a hacer las asambleas universitarias. Lo que se está pretendiendo es que se organice. Para la temática local. Así es, para tratar de organizarse y que esto vaya a tener un poco de forma. ¿Para qué? Para que tampoco se vuelva y se vaya por... ¿Cuántas universidades hasta el momento están participando? Pues, contále, yo no puedo hablar por ninguna universidad. Ok, ¿cuál es tu nombre? Carlos Villegas. Carlos María del periódico Reforma y tú eres Carlos Villegas de qué universidad? Estoy estudiando, o sea, en su casa y estoy estudiando en la Universidad de Ayurta, en el SAT. Muy bien, muchas felicidades. Gracias.